Y ahora es cuando Valedores a darse un buen quemón Esa yegua que viene del potrero Solo es buena para el diablo del patrón Más mujeres Han de ser como todas las potrongas Que se engrían y se avanzan con sus dueños Que no saben llevar esquinas de langa Que bonita es la fiesta del banquillo Que bonita sus hembras y su sol Rinconcito que guarda el amor mío Mi vida, tuyo es mi corazón Más mujeres Me contaron las paredes Y ahora que anduve en el norte Andabas redespintada Que traibas tu mini falda Y cabellera dorada Que andabas de baile, baile Todita despechugada Mal hay a mí, mala suerte Apenas me alejo un poco Y luego enseñas el cobre Tanto le vuelo a la hilacha Al no tener quien te estorbe Que trae yo algo de alaprado Queriendo salir de pobre Eso sí, cuando te enteres Que traigo un billete verde Me besarás como juguetes Y me dirás que me quieres Porque yo sé que el dinero Es el que siempre prefiere Tanto le vuelo a la hilacha Es el que no 我 querí Apenas me alejo un poco y luego enseñas el cobre Dándole vuelvo a la hilacha, al no tener quien te estorbe Y rayo de alambrado Queriendo salir de pobre Eso sí cuando te enteres te he traído billete verde Me besarás como judes y me dirás que me quieres Porque yo sé que el dinero Es el que siempre prefieres Un aplauso bonito para ustedes gente bailadora Avanzamos con más música esta noche Siga bailando, siga disfrutando Gracias Vamos a llevarles algo al ritmo de Huapanguito Norteño Para que los zapatés sabrosos esta noche Esto dice y suena bonito ¿O no? Agarrele pareja, vámonos bailando Dice Eso No se queda con las ganas Vámonos bailando ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! Amigos amigos de Río Verde Vamos a Luis Montesín, compadrito ¡Vamos a Luis Montesín, compadrito! ¡Vamos a Luis Montesín, compadrito! ¡Está bailando con los amigos de Nueva York! ¡Y hasta Indianápolis! ¡Eso! 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 ¡Vamos a Luis Montesín, compadrito! ¡Vamos a Luis Montesín, compadrito de la sierra! ¡Eso, compadrito! ¡Eso! ¡Sabatele, sabatele! ¡Ejai! ¡Ejai! ¡Eso! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Por la pradera la voy a buscar, arriba abajo le voy a decir, que si me quiere por ella yo le doy al trabajo. ¡Eso! ¡Eso! ¡Pócelo! 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 Pócelo! ¡Pócelo! 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 Gracias.